esto ya parece choteo pero bueno se ha abierto una nueva fecha aunque usted no lo crea para que los maestros que no han podido evaluarse lo hagan dice el comunicado oficial que debido a bloqueos viales y dificultades de diversa índole imposibilitaron algunas maestras y maestros no asistir y participar en la evaluación docente extraordinaria que tuvo lugar el pasado 19 de mayo en el centro de convenciones de morelia mire no está mal lo que está mal es que el gobierno esté presumiendo que va a tomar medidas que no van a ser que ande pues en pocas palabras espantando con el petate del muerto y al final salgan con la embajada de que sólo por un día más vamos a tener evaluaciones o sea eso ya es choteo pero bueno respecto a las consecuencias jurídicas de los que no se han evaluado el secretario de gobierno adrián lópez orlís dice que no se va a ir en contra de la ley que se va a aplicar la ley en michoacán se habrán de separar un número determinado de maestras y maestros los días consecutivos que marca la ley sin haberse presentado a sus labores adicional a ello pues está también la determinación que seguramente se anunciará en su momento de la separación del empleo de aquellas maestras y maestros que no acudieron a la segunda oportunidad de la evaluación del desempeño nosotros estamos como ya lo he dicho anteriormente en toda la disposición para atender y escuchar a los maestros recibir las peticiones y en todo caso aquellas que sean legalmente atendibles se procede a dar soluciones del marco del alcance o de las atribuciones que tenemos como gobierno no podemos negociar lo que la ley nos obliga y no podemos ofrecer ningún tipo de prestación adicional a lo que el derecho les corresponde ellos asumen en nuestro argumento principal estar en contra de la reforma educativa para nosotros más que reforma educativa es un conjunto de leyes que establecen determinados supuestos que como estado estamos obligados a cumplir y entonces eso vamos a decir que para sí que no hablo o no nooudech el derecho es el suerte y que no están obligados a cumplir las peticiones de la reforma a la reforma de la reforma estuviera debajo de las peticiones de la reforma que como estado Theresia la reforma que no nos ha servido a la reforma y los problemas de la reforma Gracias. Y Adrián López Solis explica también lo que le decía hace un momento, que esta nueva oportunidad será para maestras y maestros que tienen el deseo, pero que les impidieron evaluarse. Sí, es un proceso que se tiene que trabajar y se tiene que acordar con la Federación, en la medida también que se acredite quién y en qué casos no pudieron acudir por un impedimento o una causa ajena a su voluntad, como es la propia presión de quienes están en contra de este mecanismo. Gracias.